Música Hice todo lo posible por seguir Cambio el color de mis ojos por marfil Ah, acostumbrado a mentir Acostumbrado a reír Van mil días que no sé lo que decir Música Vino de atrás Puedo ver casi todo Voy a jugar Pero daré a mi morro Seguramente mis preguntas No tendrán respuesta En foto en esta dirección Subiendo la puerta Porque cuando el sol como llego a creer Que este mundo indiferente Que el mundo me hará daño Ya no sé sin brillar No quedarme nublado Es el principio del día Es haber empezado Ahora quiero gritar No quedarme callado Hoy la felicidad Es estar a tu lado Y si pensas Estoy un poco loco Te equivocas No es solamente un poco Seguramente mis preguntas No tendrán respuesta El poco en esta dirección Subiendo la puerta Porque cuando el sol como llego a creer Que este mundo indiferente No puedo nublar Ahora yo Ya no sé sin brillar No quedarme nublado El principio del fin Es haber empezado Ahora quiero gritar No quedarme callado Hoy la felicidad Es estar a tu lado No quedarme callado Miro de atrás, puedo ver casi todo, voy a jugar, pero lo haré a mi modo, porque cuando estoy con vos llego a creer que este mundo indiferente puede lograr a daño. Ya no sé si brillar o quedarme nublado, el principio del fin es haber empezado, ahora quiero gritar, no quedarme callado, soy la felicidad de estar a tu lado. Miro de atrás, puedo ver casi todo, voy a jugar, pero quiero gritar, no quedarme callado, soy la felicidad de estar a tu lado. Miro de atrás, puedo ver casi todo, voy a jugar, ellos siguen caminando, a ningún lugar. Miro de atrás, puedo ver casi todo, voy a jugar, no quedarme callado, no quedarme callado, no quedarme callado. Miro de atrás, puedo ver casi todo, voy a jugar, no quedarme callado, no quedarme callado. Miro de atrás, puedo ver casi todo, voy a jugar, no quedarme callado, no quedarme callado. Miro de atrás, siguen caminando, pasa el tiempo, ellos nunca tienen miedo. Ellos siguen caminando, revolviendo la basura y los recuerdos Ellos siguen caminando, a ningún lugar Ellos siguen caminando, ya van a llegar Como te mordió la vida, el dolor y la mentira Heridas que hacen gritar Dejes que te confundan, cuando el tebal no se hunda Eres que sabe nada Como te mordió la vida, el dolor y la mentira Heridas que hacen gritar No te dejes que te confundan, cuando el tebal no se hunda Tienes que saber nada Pero siguen caminando, a ningún lugar Ellos siguen caminando, ya van a llegar Como te mordió la vida, el dolor y la mentira Heridas que hacen gritar Heridas que hacen gritar No te dejes que te confundan, cuando el tebal no se hunda Seres que saben nada mentoring 8 del dolor y la mentira Le� a la mentira ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!